Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los mid, ¿vale? Siento haberla traído un poco tarde, pero bueno, he estado liado todos estos días. Os comento, antes de seguir con la guía, deciros que esto tiene que ver con mi opinión y con el win rate, el ban rate, el pick rate de cada campeón y como yo los veo en el meta actual. Evidentemente, habrá mucha gente que discrepe en muchos casos y con muchos campeones y el posicionamiento, pero bueno, yo más o menos es tal y como lo veo. Dicho esto también, ya sabéis que hago cucho privado, para todos aquellos que sabéis que están causando un EL o estéis bajando divisiones y tal. Si queréis mejorar y demás, pues hago cucho privado, en la descripción podéis contactar conmigo, grupos de WhatsApp, Discord o mi Instagram, por ejemplo, que lo tenéis también en la descripción. Luego también tenéis mi Twitch, ¿vale? Donde hago sorteos de RP, si eso, con los subs y juego con los subs. Y bueno, vamos a ver el tema de la tier. Os comento, como campeones así muy rotos en meta actual, que hayan escalado bastante fuerte, por ejemplo, Lux es un personaje que, ya sabéis que Burst es, como te pide con la cárcel, te revienta porque te mete un Burst de la hostia. Para escapar, no es que sea un campeón de la hostia, pero bueno, si lo juegas con cabeza y demás, pues hace bastante. Y digamos que ha escalado bastante, bastante. Quizá Noctep no debería de estar entre los primeros, pero sí que se mantiene la S, por el hecho de que ha escalado bastante y ahora está muy, muy, muy fuerte, ¿vale? Ya sabéis, Diosa del Bursteo, 100%. Por otra parte, como asesino más roto del juego, Zed, 100%, al menos en mid, pero tal cual, le da mil vueltas bajo mi opinión a Talon. Además de que, bueno, Talon es fácil, pero Zed también, ¿vale? Porque a lo mejor Zed se os complica un poco lo del triple sur y Ken y demás, pero una vez lo controlais, es bastante fácil de utilizar, es fácil jugando a recibo, puede jugar defensivo, esa distancia no gasta maná, gasta energía, entonces es algo que se regena muy rápido. Tiene bastante sustain en línea, quieras que no, te puede llegar incluso a pokear y eso que es a melee, por eso es un personaje muy completo, además de que sus básicos están muy potenciados, etc. Y luego para deletar a un enemigo es el asesino perfecto. Por otra parte está Bex, que hay mucho conocimiento con este campeón y por eso está también tan rota, además de que ya de por sí está rota en buenas manos. Es un personaje con muchísimo burst, como te pide, te revienta y la gente no sabe ni jugar con ella ni jugar contra ella y ese es, yo creo, el potencial que tiene sobre todo ahora Bex, además del daño ese que tiene explosivo. Más que nada por eso, ¿vale? Mucho desconocimiento de este campeón, parece ser que la gente como que ha sudado un poco de ella o no se la ha pillado ni lo ha probado y entonces, ¿qué pasa? Que los que saben jugar con ella se aprovechan bastante. Así que ahora mismo, yo qué sé, si queréis darle a Bex, darle porque está bastante rota. Antes de que la nerfeen, porque lo más seguro es que la termine nerfeando. Por otro lado, tenemos Axan, ¿vale? Que es de los únicos tiradores que yo aconsejo en mid ahora mismo, en la meta actual. Tiene mucha movilidad, te revienta en 0 coma, tiene bastante alcance, bueno, el tema de la mierda hasta que lanza. Y es a distancia, así que lo que viene a ser poker y farmear a distancia no es problema para él. Y para escapar con Axan es bastante, bastante fácil. Incluso puedes terminar haciendo ROM. Y el ROM de Axan, mucha gente lo subestima, pero cuidado. Por otra parte, tenemos Asilas, ¿vale? Ya sabéis, personaje como Chimo CC, como te pille, te reviente y es eso. Tiene mucha movilidad. Y si utiliza bien el tema del combo, con una movilidad, unas cadenas, un poco de Q, que te mete el CC, doble explosión y tal, lloras. Lo único que considera es que tienes que saber cómo funcionan las R de los demás enemigos. Porque al robar una R, tienes que saber usarla, ¿no? Pero bueno, yo creo que para alguien que tenga un poquito de experiencia ya en el LoL, más o menos, sabe cómo funciona la R de Phil, la de Eimer, la de Katarina, la de Vladimir y tal. Y más o menos, yo creo que puedes elegir, ¿no? Además, luego, si en medio de una teamfight hay un malfight, le quitas la R y entonces puedes incluso iniciar. Pero en el mismo es un personaje con el que puedes iniciar una teamfight, pero ya no solo por el personaje en sí, sino por la ulti que robe, ¿vale? Si es una ulti como la que os he dicho, malfight, por ejemplo, o Diana, pues es un personaje muy bueno para entrar. Luego, Talon, lo bueno que tiene Talon, además de que con el Teva Jucheas te va a pushy y te pokea a la vez y tal. Gastamana es la putada, no es como Zed, Zed en cambio no gasta energía, así que guay. Talon, Gastamana, pero lo bueno de Talon es que tiene muchísima movilidad y sobre todo para ir a otras líneas. Si lo tuyo es hacer el ram, o sea, seguirte a otras líneas y tal, es el personaje perfecto y por ello tiene bastante potencial. Te llevas alguna kill de bot, alguna de top o alguna assist del jungle y tal y al final te terminas fedeando, incluso casi en early game. Luego, por otra parte, Annie, ¿vale? El min más fácil con el que farmear. Si se os da mal las hitear, pues pillas a Annie, que es súper fácil las hitear con ella, por el tema de la Q. Tira la Q a un minion que esté más o menos bajo de vida y si lo matas, vuelves a tener la Q y el mana, y así una y otra vez. Por lo que puedes llegar incluso a no fallar minions. Lo digo más que nada porque hay mucha gente que cuando se pillan un AP a distancia en mid, como una Leblanc, por ejemplo, pues sí falla bastante en básicos. O sea, se hacen bastante las hit. Pero en el sub básico no son fuertes, no son de AD, son de AP, entonces son una mierda. Por lo que tiras de habilidades muchas veces para farmear y Annie es la hostia para pushear y ya no solo eso, sino que tiene un boost de la hostia por el tema de la R. De los hito de pelucha. Luego, que ya no hay muchísima movilidad, es un poco complicado utilizarla, pero bueno. Pasa como con Vex, más o menos cuando sabes utilizar el tema de los elementos y eso, está bastante, bastante bien. Tiene muchísima, muchísima, muchísima movilidad y una R que se puede hacer una teamfight de ella sola perfectamente. Pero claro, tienes que posicionarte. Diana, personaje súper fácil de utilizar, ¿vale? Con la Q puedes llegar a pokear en línea en early game desde el nivel 1 perfectamente. Puedes la hitear a distancia. Es a Melee. Pero bueno, tiene un escudo, hace bastante daño, tiene mucho boost, salta. Si te ilumina con el tema de la Q puedes saltar incluso dos veces. Es perfecta para meterse en una teamfight, una buena R, pum, mete a todos y les hace un montón de daño y mete mucho CC. Y es eso, ¿vale? Tiene muchísimo boost. Y ya no solo contra un personaje, sino contra varios. Pues a Melee está bastante, bastante rota. Aria ahora mismo ha vuelto a escalar. Aria es el tipo de personaje mid que suelo aconsejar porque no es complicado de usar, es fácil. Y no sufre en línea, tiene bastante rango, puede pokear bastante, tiene sustain por el tema de la pasiva. Luego tiene el tema del CC del corazón. Si sabéis, si controláis el tema del corazón, es GG. Porque como deis con el corazón al campeón, luego le tiráis todas las habilidades en 0 coma y revientas al enemigo. Sí que es verdad que luego tiene el tema de la R, que es el de Sleave ese, que son tres. Pero es fácil de usar. Es un puto Sleave, tampoco hay mucho más. Por lo que en una teamfight tiene mucha más movilidad y puede llegar a pokear y no solo a uno, sino dar a varios a la vez. Leblanc, perfecta para deletear a alguien. Sí que es a lo mejor un poco complicado aún así. De todos estos campeones que os estoy comentando, tengo guía de muchos de ellos, ¿vale? Por si queréis pasar por mi canal y ese buscarlo. Leblanc es un personaje que quizás es algo un poco complicado al principio, sobre todo por el tema de la R. Que es como la... vuelves a utilizar la habilidad última que has utilizado. Es como si lanzas una Q, tu R es una segunda Q. Si lanzas una W, tu R es una W. Y si lanzas una E, tu R, por ejemplo, es una E. ¿Vale? Es como la copia de la última habilidad que hayas hecha. ¿Qué pasa con eso? Que puedes llegar a bustear en 0 coma, ¿vale? Tienes a lo mejor una Q, Q, W, pum. Vuelves a tu sitio y has de estorzar al enemigo en 0 coma. Y es lo bueno que tiene Leblanc, ¿vale? Mucha más movilidad, puede jugar defensivo y muy agresivo. Kassadin más de lo mismo, aunque Kassadin el problema que tiene es... Una, es bueno contra P's. Contra D's es malísimo. Es más, yo cuando me sale un C, un tal, un tal, no me suelo pillar a Kassadin. Por el hecho de que su pasiva ya deposita resistencia mágica contra P's. Si no es AP el enemigo, no hay mucho AP en el equipo enemigo. Es useless. Y luego el escudo de la Q, por ejemplo, también es contra P's. Así que digamos que si no hay APS en otro equipo y tal... Meh, Kassadin no hace tanto. Pero bueno, sí, es personaje perfecto para... No tengo ni un puto idea de jugar, pero voy a jugar al defensivo en early game y en mid game. Me llevo kills. Tiene muchísima movilidad el tema de la R. Termina haciendo burst y es eso. Entras, te vas, entras, te vas y etc. Anivia sí que es un poco más complicada. Pero es un personaje muy, muy roto. Lo único que la gente no le saca todo el provecho, pero está muy roto en línea. Y luego le tienes que matar dos veces por el machito huevo. Así que ya la que no, para posar líneas está muy bien. Para Poker está muy bien. Tiene CC de sobra. Etcétera, etcétera. Luego el muro que me da una teamfight. Ese simple muro puedes joder una teamfight entera, ¿vale? Al equipo enemigo, porque les divides. Les puedes dejar encerrado, les puedes dividir. Y entonces dejar a uno solo, a dos solos y darles de hostias, etcétera, etcétera. Luego por otra parte es a Katarina, ¿vale? Sí que es verdad que Katarina a mí en early game no es que me convenzca mucho. Aunque bueno, tiene el tema de daga. Pero sí que es verdad que en early yo, bajo mi opinión, sufre un poco a la hora de la hitter. Y ves venir muchas veces a Katarina por el tema de la daga. Por eso mismo tienes que tener unos reflejos de la hostia con Katarina. Tienes que saber cancelar la R, que mucha gente tira la R y se queda quieta y no sabe cuándo cancelarla. Porque muchas veces lo mejor es cancelarla. Porque como te quedas quieto dando vueltas y tal, saben que estás ahí. Entonces te pueden silenciar, stunear o tal. ¿Qué pasa? Que si no dejas de moverte y jugar con las dagas. Es un personaje que pone muy nervioso. Primero me da una team file a verse aquí, de repente aquí, de repente aquí, de repente aquí. Mata a uno, mata a otro. Vuelve a por ti. El tema del CD se le restablece. Entonces vuelve a saltar y te vuelve a lanzar dagas. Es un canteo, ¿vale? Es un personaje que es muy divertido. Pero con mecánicas un poco complejas. Tienes que saberlo usar. Luego Marzahar, como os dije con Ani, es un personaje muy fácil de utilizar. De los más sencillos del juego en MIR. Así que si tenéis problemas, pideos a Marzahar y ya está. ¿Qué os cuesta la gitar? Bueno, tenéis el tema de la L, el tema de los bichitos de la W. Tiene un silencio que es la Q que no la team file viene bien. Y la R que clicas encima de un enemigo, le sale un rayito y le stuneas. Y le mantienes stuneado durante unos segundos. No tiene mucho más, ¿vale? Para pusear líneas y demás está bastante bien para ser una P. Porque con el tema W que pusea tan rápido y tal, al final las torres las rompe relativamente fácil. Emmerdinger, perfecto en mid, vale. Es el tipo de personaje que te toca mucho los cojones. Y se mantiene mucho. O sea, sé, puede jugar muy agresivo, muy defensivo. Y gankear un Emmerdinger es muy jodido. Es como gankear un team on top. Es como cuando ya tiene las setas, toca los cojones. Pues Emmer con el tema del stune, la W, las maquinitas que va poniendo de la Q. Su muerto. O sea, al final termina haciendo muchísimo más daño del que crees, ¿no? Porque tú le empiezas a seguir, te van dando de hostias y es un daño que no ves. Pero te está dando, te está dando y al final te revienta. Fizz, personaje con muchísima movilidad, fácil de utilizar. Sí que la putada es que es a melee, por lo que, bueno, si te toca contra un pokeador, pues te puede llegar a pokear. Pero bueno, se hace con la E, se hace interjeteable, salta muros, una buena R en una team fight hace estragos, ¿vale? Es la hostia. Luego Yasuo, ya sabéis cómo es. Para mí es de los campeones más divertidos del juego. La putada es eso. Yasuo solo renta si sabes usarlo muy bien. Y lo bueno de Yasuo es que puede jugar contra cualquier campeón del juego. Pero si lo sabes usar bien, ¿vale? Si lo sabes jugar solamente medianamente bien, no renta. Tienes que ser el puto amo con Yasuo, ¿vale? Si eres el puto amo con Yasuo, cuida con él. Porque está bastante fuerte. Yone más de lo mismo, pero Yone sí que es bastante más fácil. Bajo mi opinión, Yone es muchísimo más fácil que Yasuo. Pero Yasuo para mí es mucho más divertido también. Por el tema de la AI y eso. Y luego Lux, como os comenté. Luego en la AI, evidentemente todos los que están en la AI, al menos los primeros. Y eso no los subestiméis porque están muy rotos, ¿vale? Vladimir en meta actual está crema. La putada es que lo iba a poner en la AI ese, pero lo he puesto en la AI. De los primeros. Por el hecho, tío, de que le metes un prender o le mete o es corta curaciones. Y le jode bastísimo. Le hace muchísimo counter. Porque todo lo que gira en torno a él es curar, 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 curarse, curarse. Pero bueno, es un personaje que está bastante bien. Así que le podéis dar chicha. Luego Echo, personaje que está más rota la hostia. Y le tienes que matar dos veces. Que ha ayudado mucho a CC. Ayuda mucho al equipo con la AR. Víctor de los mejores mid. Pero tienes que saberlo usar. Casi, por ejemplo, también es muy buen mid. Pero es un poco complicada. Y lo bueno es que al no comprar botas, pues tienes un ítem de más luego. Aurelio Don Sol es de los personajes más... No es complicado, pero sí que es verdad que... Yo creo que lo juega tan poca gente en general y te sale tan pocas veces que la gente ni sabe jugar con él ni sabe jugar contra él. Pero está bastante bien. Luego lo mismo y puede hacer run perfectamente con el tema de la AI. Sí que le bajaron el alcance y eso, pero aún así, para banquear es la hostia. O sea, para irte, para hacer run. Swain, sí que es verdad que su portal está muy roto, pero en mid también está bien. Garen, dependiendo de la situación del equipo, 100%. ¿Vale? Ya sabéis. Si no lo pillas tú, lo pillas mid. Es porque en todo a lo mejor hay una P y tal. O habéis hecho swap o algo por el estilo. Corki es tirador junto con el Axan este. Yo creo que es de los únicos tiradores que recomiendo. Corki y Axan en el meta actual. Los demás tiradores a mí no me convencen. Y luego los demás personajes que veis, pues dependen también, evidentemente. A ver. Podéis decirme ahora, wow, pues yo voy con Brandt, por ejemplo, en mid y reviento. Vale, sí, puedes perfectamente. Y puedes carglar con una R de Brandt perfectamente. Y más yendo a mid que vas full AP. Pero yo, por ejemplo, a Brandt lo veo mejor support que mid. Pero en mid también tiene potencial. Lo único que hay que pasar cuando te pillan, te revienta en 0, pero bueno, esto es como todo. Así que nada, chicos, aquí os dejo la tier. Tampoco voy a hablar de 1 a 1, sobre todo los campeones, porque si no la guía se hace larguísima. Así que aquí os dejo el top de este parche. Siento haberlo traído un poquito tarde. Así que es verdad que, joder. La hostia lo podía haber traído antes, pero bueno, está bastante ligado, como os dije al principio. Y como os dije al principio también, hago coach privado, ¿vale? Así que en la descripción, si queréis contactar conmigo, si estáis pillados en un Eloy o estáis bajando divisiones y queréis mejorar en el LoL. Contactad conmigo en la descripción, grupos de WhatsApp, Discord e Instagram. Luego también tenéis mi canal de Twitch, hago directos, sorteos de RP, ¿vale? Y juego con subs, así que animaos. Y pues nada más, chicos, todo un placer. Y aquí la tier lista os la dejo.